hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de nuestro canal y hoy seguiremos jugando y estamos en el mundo 2 como se llama el mundo 2 cóndores vamos mario estamos con panas ay mira ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo se llama? El callejón de las hojas ¡Listo! Llegó, vamos Cuidado con las frutas Una estrella ¡Listo! 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 ¡Oh, no! ¡Vamos, Mario! ¡Cuidado! ¡Vamos a pasar la ponida! ¡Vamos a pasar la ponida! ¡Se ven nuestras sombras nada más! ¡Solo las sombras, cuidado con las plantas! ¡Se asó! ¡Mira una! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya está pasando más! ¡Ya! ¡Es el rocadito que es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que fue! ¡Pero es que! ¡No! ¡¿Qué me metí?! ¡Se ven cerrado! ¡Mira! 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 Vamos allá Vamos a ver cuántas estrellas necesitamos Para ir al mundo de luz Cuántas necesitamos Uno, dos, tres, cuatro Cuatro Tienes ese Está un ladita pero amarilla La otra vez salvamos Pero una distraída Allá, allá ¿Qué papás es ese? ¿Ese? ¿Qué es eso? Pégale a uno Pégale a uno, Diego Pégale a uno Eso, ahí, ahí dieron Esto, el último Diego Ahí abajo Eso Eso Ay no Ahí voy A ver Vaya Eso Sí ¿Listo? El otro Ay, ya Ya Estamos Vamos a Ya Vamos a jugar este lindo Es un ratoncito La desconcertante pradera rodante Miren Es un ratón Te metiste el agua Mira, hay un botón aquí A ver, a ver. No pasa nada. Mira, aquí hay que meter más por ahí. Necesitamos campanitas. Pero... Ahí está. Está la niña. La niña. Diego, Diego, ¿sabes? ¿Tengo una para que te atras? Diego, ven. Una campana para ti, Diego. Diego, salió tu beboja. Eso. Eso, Diego. Segundo, Diego. Formanero de rojas. Listo. Mira, ahí atrás. Sí, atrás. Ahí, aquí atrás. Ah! Ahí, ahí. Ahí también. ¿Estamos al tubo? No. ¡A ver! ¡Vamos a ver qué! ¡Wow! ¡Miren! ¡Es un poco que debajo de la tierra! ¡Sí! ¡Uf! ¡Uf! ¡Está fichando todo! ¡A ver! ¡Cuidado con los ratones mutantes! ¡Está! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Billy! ¡Está! ¡Ya! ¡Ya! ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah! ¡Listo! ¡Si! ¡Muy bien! ¡Tengo que presionar todo el cuadro negro. ¡Uy! 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 ¡Yo estoy cargando! Seguimos Esto de abajo 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 Esto Ya Vamos a salir a mirar Vamos a salir Sí, pero hay que desbloquear más estrellas para poder usar el castillo de Pau ¿Quién ganó ahora? Ay, Luigi, otra vez Vamos allá ¿A dónde? Allá ¿Entraemos con el Goomba? Eh, no ¿Con el Goomba? No, ese no ¿Aquí? Sí, aquí ¿Aquí están todas las estrellas? Eso ¿Entraemos con el Goomba? ¡Bumba! ¡Yo, yo, yo estoy aquí! ¡Vuelve con esto! Cuidado con los Pumbas gigantes Listo Ya estamos cerca del castillo, Diego. El desfiladero de las cerezas. ¿Ceresa? No, 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 no. Mira, mira. Mira, hay dos Luigi. Luigi, sí, ¿por qué hay dos Luigi? Es que tomé la cereza. Ah, y te hacen dos. Que dulcita. Hay dos Luigi, ¿verdad? Ya, el dedo. Oh, el dedo. Ueno, ueno. Oeno, ueno, el dedo. No meоны. Ueno, fluye que el hijo? La eleva. Guil duro. Cadenos, vi, ele, la ponlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, traen una cereza Diego, toma una cereza Sal de la burbuja, Diego Toma una cereza, Diego, ven ¿Qué? Las monedas rojas No ¿Dios? 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 ¡Dios! ¿Dios? ¿Dios? ¡Dios! Mira, tus pies no regresan, ¿no? Sí, creo que tenemos que desvuelas A ver, tu patrón ¿Dios? ¡Dios! ¡Dios! Necesitamos cuatro ahí en el cuadrito Ven, Diego Sal de la burbuja, Diego ¡Dios! ¡Dios! Todo saldría Ay necesitamos cuatro que esten aquí Para que ahí están, Diego Bueno, ya no vamos a apoder, por fin Sí, ¿se te... este... no van a hacer muy bien? Oh, no ¿Vas? ¿Y? Vamos, Diego Y ahora, vamos... Y ahora vamos a empezar Listo Diego Vamos a estar ¿Quieres ir al castillo de Bowser? Si papá Bueno vamos Bien amigos eso es todo por hoy Nos vemos en el siguiente video Para ir al castillo de Bowser Si les gustó el video denle like Suscríbanse al canal Adiós